Andrés Manuel López Obrador, nuevamente contendiente por la presidencia de la república, por las izquierdas unificadas, el movimiento de regeneración nacional, el partido del trabajo, el partido de la revolución democrática, Andrés Manuel, incansable, combatiente, combativo, vas a tener que platicar qué pila usas, por favor, porque, pues, ¿quién aguanta un ritmo de ese tamaño? ¿O qué te da desayunar tu mujer? Tienes que tener algún secreto, Andrés. Bueno, Mariano, es que, bueno, primero agradecerte por la entrevista y la oportunidad de conversar contigo y a través de esta plática informarle a la gente de lo que estamos haciendo y estamos pensando. Mira, resisto porque así lo ameritan las circunstancias. Necesitamos aplicarnos a fondo porque hay una gran oportunidad de cambiar las cosas en el país. Lo digo de manera sincera y no va a quedar por nosotros, no va a quedar por mí. Yo voy a hacer todo lo que está de mi parte para que los ciudadanos de manera libre decidan el primero de juicio. Y nadie va a poder decir que no sabía porque estoy informando, informando, informando que hay otro camino y que sí podemos sacar adelante a nuestro querido México. Oye, Andrés, ¿no es desmotivante en algún momento para ti estar a tres fuegos, ahora sí con una intensidad? Mira, yo creo que un, con todo respeto, como dices tú, un ciego, un sordo podría darse cuenta de esta guerra de ataques que hay desde el lado del PRI, desde el lado del PAN. Nueva Alianza, este señor Cuadri, que empezó pues desde el día uno, tirando pero fuerte, fuerte Andrés. ¿Qué es lo que hay atrás de ti? ¿Qué te hace ser tan importante? Gracias, gracias. Es que estoy saludando a una persona acá que... Mariano, mira, yo resisto porque tengo mi conciencia tranquila. Ese es mi discurso. Estoy haciendo las cosas a partir de mis convicciones, de lo que pienso. Y lucho por la transformación de México, es sincero. No lucho por cargos, aunque se trata del cargo más importante de la República. No lucho por dinero. Nunca me he interesado en dinero. También aclaro que creo que no todo el que tiene es malvado. Estoy en contra de la corrupción, porque considero que eso es lo que más ha dañado a México. Es el cáncer que está subiendo al país. Entonces, tengo autoridad moral y resisto, aguanto. Han arreciado los ataques. Están fuertes, muy fuertes ahora. Sí, muy fuertes, porque están muy desesperados. Tú venías subiendo, subiendo en por lo menos 10 semanas, cuando empezaron a arreciar estos ataques ahí y te detuviste tantito la semana pasada. Sí, por eso mismo, porque están muy nerviosos. Afortunadamente la gente nos está dando su apoyo, su confianza, y recurren a la guerra sucia. Lo mismo de Garano y Plantón, Juanito, Chávez, es autoritario, mesiánico, peligro para México, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es de risa, porque están muy desesperados. Se les olvida que a la gente la pueden engañar una vez, pero no la pueden engañar siempre. Ya engañaron a muchos en el 2006, porque era la primera vez, pero ya a estas alturas, después de todo lo que está sucediendo en México, ahora que hay ya más información, que existen las redes sociales, pues ya es muy difícil. Pero los entiendo por la desesperación. Ante una realidad, se les está cayendo peña, estamos nosotros subiendo, que podría decir que estamos arriba, y esto es lo que trae muy nerviosos. Por eso también lo de Fox, ya llamando a votar por peña, todo este pierde de ética, de moral, todo esto que los está llevando pues a mostrar el cobre. Lo de Fox suena claramente... Es una canallada. Sí, pero más que ser priista, me suena más a lo que sea necesario antes de que llegue el peje, como dice él. Sí, pero dándole la espalda a su partido, a la candidata de su partido, actuando de manera convenciera, en función de sus intereses, no pensando en la democracia. También él se benefició de mucha gente que creyó de que iba a haber un cambio democrático, y termina aliado con los europeos. Pero te digo algo sinceramente, lo que pasa es que nosotros quizás no tenemos tanta información como tienen ustedes, y concediendo un poco que tienen información privilegiada, que son personas muy, muy, muy enteradas. A nosotros, los ciudadanos, nos confunde ver como que pasen cosas como esta. O sea, que Fox apoya a peña, pero que Rosario Robles se pasa el equipo de peña, pero que el señor Bartlett ahora contienda por el lado de las izquierdas. Es confuso, cuando se ve, como, insisto, como dices tú, a ras de tierra, es confuso entender eso. Es Manuel Espino con peña. Porque todos piensan, o se piensa, o algunos piensan, o todos, de que somos iguales, porque lo que quieren es meternos a todos en el mismo costal. Y no es así. En el caso de Bartlett es una situación muy especial. El PT que lo postula, él ya tiene una actitud distinta. No, pero acá estamos hablando de todos, Mariano. Estoy hablando de los que mandan realmente en este país. ¿Quiénes son esos, Andrés? ¿Quiénes son los que mandan? ¿Los de arriba? ¿Los de la EITE? ¿A los que te refieres siempre? Sí, mira, son los que dominan México. Es un poder económico, político y mediático, Mariano. Que tienen nombre y apellido. Sí, claro, son treinta. Es como en el porfiriato. Habían trescientos. Ahora estamos peor. Porque son treinta los que realmente mandan en este país. Que son los que mueven los hilos. Son los quitiriteros. Y confunden mucho. Porque ellos ni siquiera dan la cara. Es más, tú me estás preguntando quiénes son. Yo no los voy a mencionar. Yo sí sé quiénes son. Porque yo no quiero ahorita entrar en confrontación. Estoy en un plan de reconciliación. Porque me tengo que andar cuidando. Porque si no, pues es de lo mismo, ¿no? Oye, cuando fuiste jefe de gobierno, ¿cómo fue tu relación con esos treinta grandes? Bien, bien, pero... Pero ya no te quieren otra vez. No, porque también me midieron. Nunca hice nada indebido. No acepté ninguna propuesta, pues, indecorosa. Tuve relación, por decirte algo. A ver, vamos a poner un ejemplo. Con Televisa. Con los dueños de Televisa. Pero no tengo nada de aquí avergonzarme. O sea, no les di ninguna concesión, pues. Y no voy a hablar sobre algunas situaciones especiales, pues. Pero jamás. Entonces, tuve relación con ellos, pero sí saben que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Pues es que mi lógica me diría. Si ya hay esa experiencia contigo al frente de la jefatura de gobierno, llega Marcelo. El gobierno de Marcelo está igualmente, pues, calificado de excelente. Mancera, ya ves que va... Sí, arriba, arriba. ¿Cuál es el miedo? O sea, ¿cuál es el problema? No, es que no quieren ellos, este... Dejar de mandar y de robar, pues. Para decirlo con claridad, no tienen llenadera. Están destruyendo al país. Le ha ido muy mal a la gente. Le ha ido muy mal a México. Pero a ellos les va bien. Entonces no quieren que haya un cambio. Aunque terminen de destruir a México. Así están las cosas. Y pensaron que iba a ser fácil imponer a Peña Nieto. Se dieron cuenta de que ya no les iba a funcionar el PAN. De que el PAN se iba a desprestigiar, como está sucediendo. Y que necesitaban una operación de recambio para volver a engañarse. Haciendo creer de que si regresaba el PRI a la presidencia, no se iban a mejorar. Ese era el cambio. Que no es más que el gatopardismo. Esto que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Porque a ellos les da lo mismo. Porque ellos mueven a los dos partidos arriba. Yo respeto mucho a PRIistas, a PANistas de abajo. Porque están con ellos. Incluso muchos PRIistas, muchos PANistas van a votar por mí el primero de julio. Que ya se dan cuenta de lo que está pasando. De toda esta manipulación. Entonces pensaron que ya tenían resuelto el problema. Que era PAN comido. Que con lo publicitario, lo mediático. Con toda esta campaña en favor de Peña. En la televisión. Sobre todo en todos los medios. Pero de manera particular, televisión. Ya Televisa se apersonó ahí. Oye, Andrés. Como motor de Peña principal. Hicieron todas las telenovelas. Pero resulta, Mariano. Que la gente se dio cuenta. Y surge este movimiento de los jóvenes. Y ya no les funciona. Peña se les está desinflando. Y por eso ya ahora la desesperación. Y los ataques. Yo tengo mi conciencia tranquila. Yo lo que quiero es que la gente tenga información. Y va a depender de la gente. Y hay dos. O más de nada más. O más de lo mismo. O un cambio verdadero. Y más de lo mismo pues es más corrupción. Más desempleos. Más inseguridad. Más violencia. Y lo otro pues es que podamos combatir la corrupción. Entre todos. Poner por delante la honestidad. Y lograr un renacimiento moral para el país. Eso es lo que estoy proponiendo. Al final. ¿Quiénes van a decidir? Los ciudadanos. Si la gente quiere más de lo mismo. Si se da una especie de masoquismo colectivo. ¿Qué cosa hago yo? Yo voy a luchar toda mi vida. Pero. Al final de cuentas. Van a ser los ciudadanos los que van a decidir. Yo lo único que quiero es que se sepa que hay otra opción. Y que no vayan a decir. Es que yo no sabía. Este. O es que me engañaron. Me dio miedo. Este. Bueno. Pues ya. Todo eso explica. Se lo vas a explicar a tus hijos y a tus nietos. Oye. ¿Pero qué le dirías a aquel que no sabe si terminar de creerte. Que ahora si estás en plan de paz y menos aguerrido. Sí. Que pues que. Que crea. Que no sé cómo me pintan. Y que también se pongan las pilas. Porque si van a estar escuchando. Este. A todos estos conductores de radio. Que nada más se dedican a engañar. A manipular. ¿A quiénes te refieres? Pues. A, B, T, T, A, etcétera, 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 etcétera. No pues ya. Ahora que. Y si van a estar viendo la televisión. Y van a estar creyendo todo lo de la televisión. O leyendo la mayor parte de los periódicos. Que están totalmente entregados. A los que mandan en el país. No pues. Ahora sí que. Que sigan su camino, ¿no? Pero. Yo estoy informando a la gente. A todos los ciudadanos. Y ya. que no se sigan queriendo tantas mentiras no tengo nada que ver con Chávez ya aclaré lo de Bejarano ya aclaré lo del plantón ¿por qué fue lo del plantón de reforma? bueno, porque no queremos la violencia ahora hay un mensaje del PRI que tiene un mensaje sobre el plantón hasta mienten, dicen dos meses 60 días les dice 60 días y fueron 45 y ¿sabes qué? y no se rompió un vidrio y nos robaron la presidencia, no fue poca cosa y fue la forma de no se desbordar el movimiento, porque nuestro movimiento es pacífico, pero voy a seguir yo explicando y el plantón y Chávez Chávez no lo conozco nunca he hablado con él ni siquiera por teléfono entonces, ahora sí que como dicen los jóvenes ya chole ya que cada quien se ponga las pilas porque también a estas alturas como está el país están destruyendo a México y todavía con dudas y que tengo miedo no, pues ya como que no estamos para eso no podemos ser ciudadanos imaginarios tenemos que ser ciudadanos responsables ese punto me importa muchísimo Andrés porque mira, desde hace 60 o 70 años hemos vivido todos una degradación económica digamos en el país hemos visto la falta de un crecimiento real importante como debería de estar México pero también paralelamente a eso yo he visto una degradación en cuanto al tema de la calidad de vida de los mexicanos por un tema que tiene que ver con la crisis de valores tú hablas mucho de la honestidad hablas del respeto la recuperación del espíritu de la esencia de la importancia de la familia como un conductor de la vida de las personas es algo que hemos venido perdiendo con el paso del tiempo asumir la responsabilidad como ciudadanos el estudiante que tiene que ir a estudiar y que tiene que cumplir al igual que el maestro que tiene que prepararse y enseñar bien y evaluarse pasando por el señor que va a la oficina o a la fábrica a trabajar el ama de casa cuidar desde un menú digamos dentro de las posibilidades económicas de cada quien pero un menú responsable y saludable para los hijos pasando por muchísimas muchísimas cosas aquí los mensajes que a veces encontramos en las campañas es que papá gobierno va a llegar y va a resolver todo y le va a dar todo a todo mundo y el dinero nos va a alcanzar para todo y la responsabilidad de los demás ¿dónde queda? No, Mariano yo tengo muy clave y soy el único que lo he planteado esta es una crisis también por pérdida de valores culturales morales espirituales porque los que mandan al mismo tiempo que aplican una política económica para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría han ido induciendo un estilo de vida en donde lo que importa es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole y ese individualismo ese egoísmo es el que reina para ser más preciso eso es lo que han querido hacer de México que todos los mexicanos y eso es lo que está en juego ahora aceptemos ser corruptos cómplices de la corrupción todo esto que dicen que tienen miedo también lo que no se decide es a optar por la honestidad eso lo tienen que también tener presente porque la tirada de los malos gobernantes siempre ha sido el establecer como estilo de vida y como forma de gobierno la corrupción no lo han logrado afortunadamente porque hay valores todavía en los pueblos en las familias pero cada vez menos Andrés sí porque se ha deteriorado pero esa mancha negra no ha logrado todavía eclipsar del todo la vida pública por los valores que existen que están ahí nada más que no se exaltan no se les da su lugar no se les da su lugar a la honestidad lo que han querido pues es que prevalezca la máxima de que el que no transa no avanza ahora están diciendo de manera cínica de que debe de regresar el PRI porque ellos roban pero dejan robar estábamos mejor cuando estábamos peor a ASO sí entonces nosotros estamos hablando de un renacimiento renacimiento económico social y moral porque se requieren los dos pies se requiere echar a la economía que haya empleo que haya oportunidades que haya bienestar pero también se requiere el otro pie el que tiene que ver con el fortalecimiento de los valores neta no va a salir adelante de este país Andrés Manuel sin ironías estaríamos mejor con López Obrador sin duda sin ninguna duda mira por eso estoy muy seguro Mariano porque estoy bien con mi conciencia estoy bien conmigo mismo estoy bien con el prójimo por eso me dicen que resisto ataques me dicen ¿cómo los resisten? pues por porque he hecho de mi vida pública una línea recta de mí pueden decir lo que quieran a lo mejor algunos están enojados ahorita escuchándome que no les gusta cómo hablo es decir este es un mesiánico ay sí se siente muy puro ay sí muy honesto pues sí sí soy honesto pueden decir que me parezco no sé a quién y pueden creerse todas las mentiras que les difunden o que les dan a conocer este plato de mentiras pero no van a poder decir de que soy incongruente y mucho menos de que soy ratero ¿tienes una propiedad valuada en millones de dólares en bosques en las lomas? miren este para que te quede claro de los candidatos soy el que menos bienes tiene así o sea no tengo ni el 5% de lo que tiene Peña nada más que eso no se dice ¿sí? yo no vivo en las lomas como vive Peña yo vivo en un departamento de 90 metros cuadrados esa es mi esposa la única propiedad que tengo es una casa que me le dan mis padres en Palenque Chiapas no tengo tarjetas de crédito ¿qué más quieren que yo les diga? entonces eso de que un político pobre es un pobre político ¿qué? ah porque eso viene del maestro Han precisamente de estos del grupo Atlacomol porque yo quiero decir también que el pueblo Atlacomol es un pueblo bueno este además que desgraciadamente se habla de ese grupo ¿no? oye que es sinónimo de corrupción ¿cómo pasaste el día del padre Andrés Manuel? ah muy bien ¿qué hiciste? bueno estuve en ayer en Yucatán y en Quintana Roo estuve en la mañana un acto en Mérida y en la tarde en Cancún pero hablé con con mis tres hijos me hablaron los tres grandes José Ramón Andrés Manuel y Gonzalo y Jesús ¿qué es el chiquito? ajá este también me me habló hizo un me hizo un dibujo en la escuela este me lo mandó a la mamá y ponme un internet ¿sabes qué? me pintó ahí y este ¿cómo te ve? ah no su gigante ¿no? ¿eh? su gigante no, 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 no mírate que él no este tiene cinco años todavía ¿pero dibujó a su papá sonriendo o serio? ¿eh? ¿dibujó al papá sonriente o serio? no te voy a decir que hizo le puso al papá este riéndose como como dibujan los niños y puso que me quería mucho pero es que este así son los niños pero muy bien la pasamos Mariano muy bien chambeando a ver tú convocaste a a tus seguidores a convocar o a convencer a orientar a cinco personas más faltan solo nueve días para que se terminen las campañas específicamente y en unos cuantos segundos a ver si me puedes ayudar cuando tú les dices orienten informen a otros cinco convenzan a otros cinco ¿qué es lo que tendrían que decirles desde tu punto de vista? que no dejen pasar la oportunidad y que tengan confianza que yo no les voy a fallar y que saquemos a México de esta pesadilla que voten por López que no tengan confianza y que no los voy a presionar que no es lo mismo entonces eso es lo que son cuatro millones de protagonistas Mariano del cambio verdadero estoy muy contento por eso mira no es asunto de un solo hombre de un dirigente ya es asunto de millones de mexicanos mujeres hombres muy conscientes que están haciendo campañas si no no estaríamos como estamos porque no tenemos dinero porque tenemos todo el aparato en contra ¿por qué no han podido con nosotros? porque es mucha gente consciente que están luchando para que esto cambie y ellos hacen la promoción ellos hablan con familiares con amigos ellos informan es muy importante que la gente esté informada mira hay muchísimas cosas que la gente no sabe porque no se garantiza en México el derecho a la información ahora que estoy en las plazas hoy lo comentaba en la mañana le pregunto a la gente en plazas llenas los que llegan a los actos nuestros son los que están más convencidos y más informados y más avispados y les pregunto a ver ¿sabían ustedes de que en el 2010 y esto fue también en el 9 pero se metió en el 10 en el 11 pero en el 2010 Peña viajó en 13 ocasiones de Toluca a Miami 45 días de vacaciones 45 días en avión particular de Toluca a Miami Miami Toluca en una estancia por viajes de 3 días en Miami que hasta se tomaba fotos de esas para revistas del corazón en comprando en las tiendas de Miami porque se sentían en las nubes además protegidos completamente bueno te pregunto y la mayoría no sabe ¿por qué? ¿por qué estas cosas no se informan? la gente no sabe que Peña en sus viajes a Francia se hospeda en el hotel más lujoso de París que cuesta 20 mil pesos la noche no se sabe ¿por qué? porque dominan con el control que tienen casi absoluto de los medios de comunicación no necesitan usar la fuerza ellos administran la ignorancia en el país y así dominan entonces el informar a la gente de todo esto que está pasando de cómo quieren imponer yo llamo nada más a los que están escuchando a que reflexionen creen que con Peña y con el regreso del PRI y con Comadera a la presidencia de la república se van a mejorar las cosas ahí les dejo eso de tarea ¿viste el documental Colosio? no, no lo he visto me lo han comentado no he podido verlo me dicen que estaba muy fuerte la película pues es eso ya no quiero usar la palabra usaba yo antes para caracterizar ahora hablo de los de arriba muy bien Andrés Andrés gracias por darnos estos minutos por escucharnos por mucho gusto y muy ameno siempre estar contigo así conversar contigo y te felicito mucho por tu programa porque me llega mucho a a la gente a mucha gente a muchos ciudadanos mujeres y hombres que se escuchan ¿eh? sabes que tienes mi respeto y mi aprecio de muchos años ya he platicado aquí que pues ya hace muchos años empecé a a trabajar a cubrir la carrera de Andrés Manuel cuando yo era reportero y bueno pues aquí estamos en la batalla diaria te mando un fuerte abrazo las campañas terminan el día 27 Andrés Manuel López Obrador invita a votar por él y lo que él denomina el cambio verdadero el próximo 1 de julio y a que no le saquen muchas gracias Andrés Manuel un abrazo fuerte Mariano adiós adiós muchas gracias